Música Bueno, pues eso, que hay dos Uno con cinco espectadores y otro con uno Pero ahí siguen, a día de hoy, estafando a la peña Y otra cosa tengo que decir El directo es falso y toda la movida Pero los temas que suenan Ojo, ojo, es que suelo, me loco Música Música Música